No soy fácil de alcanzar Si el viento sofre a mi favor No pertenezco a ningún lugar La carretera es mi habitación Solo tengo una debilidad Me gusta oír el ruido del motor Puedo sentir como me piden más A cada golpe de acelerador Tan solo creo en mi ley Vivo deprisa Gritos de alto no va bien Siempre tengo una mujer Que acariciar los tatuajes de mi piel Si alguna silla en cualquier ciudad Me pone a pie en el corazón Sobre dos ruedas como instruiré mi hogar Hay gasolina suficiente para dos Tan solo creo en mi ley Vivo deprisa Gritos de alto no va bien Siempre tengo una mujer Que acariciar los tatuajes de mi piel Esta noche es diferente No se puede respirar No vuelve a limpiar Siento que me miras De una forma especial Que sobre dos ruedas Construiré mi hogar No hay gasolina suficiente para dos Tan solo creo en mi ley Vivo deprisa Gritos de alto no va bien Siempre tengo una mujer Que acariciar los tatuajes de mi piel Que acariciar los tatuajes de mi piel Oh, pero solo creo en mi ley Vivo de brisa, vindoceando no va bien Oh, siempre en ti Háblame, dime si eres realidad ¿O eres la magia de ese instante Que se rompe al despertar? Miénteme Dime que no piensas en mí Que sin la luz de la experiencia Quedan puertas por abrir Cuerpo a cuerpo en la oscuridad Desnuda tú, desnudo yo Acércate a mí un poco más Cuerpo a cuerpo hasta el amanecer De fuego tú, de fuego yo Vamos a estallar a la vez Toque a mí Encuentra un punto vital Que a veces sube la marea Y deja huellas por borrar Bésame, bésame y no digas nada Tu segundo es mucho tiempo Y yo me pierdo en tu mirada Cuerpo a cuerpo en la oscuridad Cuerpo a cuerpo en la oscuridad De fuego tú, de fuego yo Vamos a estallar a la vez Cuerpo a cuerpo en la oscuridad Cuerpo a cuerpo en la oscuridad Prometo darte, nena Mil noches de amor Estoy encadenado A tu corazón Cuerpo a cuerpo en la oscuridad Desnuda tú, desnudo yo Acércate a mí un poco más Cuerpo a cuerpo hasta el amanecer De fuego tú, de fuego yo Vamos a estallar a la vez Cuerpo a cuerpo en la oscuridad Desnuda tú, desnudo yo Acércate a mí un poco más Cuerpo a cuerpo hasta el amanecer De fuego tú, de fuego yo Vamos a estallar a la vez Cuerpo a cuerpo en la oscuridad Desnuda tú, desnudo yo Acércate a mí un poco más Cuerpo a cuerpo hasta el amanecer Atrapado por el rock and roll Atrapado por el rock and roll Has crecido entre notas de blues Desde pequeño ya querías ser Como Johnny Big Blue Si las cosas no sabían bien Entre TPL y Elvis te hacían sonreír otra vez Es mejor bailar alrededor del reloj Y montar una fiesta en la prisión Aunque ya sabemos que acabarás Atrapado por el rock and roll Atrapado por el rock and roll Atrapado por el rock and roll Hoy es sábado a la noche y tú Te pones los zapatos de gamutatú Atrapado por el rock and roll Atrapado por el rock and roll Leí pulpo para calmar la sed Es mejor bailar alrededor del reloj Que montar una fiesta en la prisión Aunque ya sabemos que acá va a ir Atrapado por el rock and roll Atrapado por el rock and roll Hoy es sábado a la noche y tú Te pones los zapatos de camutatú Camutatú Es mejor bailar alrededor del reloj Que montar una fiesta en la prisión Aunque ya sabemos que acá va a ir Atrapado por el rock and roll 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 Hoy es sábado a la noche y tú Te pones los zapatos de camutatú Camutatú Te pones los zapatos de camutatú Te pones los zapatos de camutatú Te pones los zapatos de camutatú Es difícil entender la razón Por la que siempre voy de mal en peor Cien batallas y en la cuenta final Cien derrotas que procuro olvidar Me declaro condenado a vivir Hazme sitio para estar junto a ti Quizá la suerte no esté conmigo Quizá me he acostumbrado a perder Pero hay algo en que nunca me ha perdido Pero hay algo en que nunca me ha perdido Siempre fui como quise ser Hay quien dice que hago todo al revés Porque solo buscan un perro fiel Y con tanta exactitud y control Nadie apuesta por la improvisación Nadie apuesta por la improvisación Me declaro condenado a vivir Hazme sitio para estar junto a ti Quizá la suerte no esté conmigo Quizá la suerte no esté conmigo Quizá me he acostumbrado a perder Pero hay algo en que nunca me ha perdido Siempre fui como quise ser Quizá la suerte no esté conmigo Quizá me he acostumbrado a perder Pero hay algo en que nunca me ha perdido Siempre fui como quise ser Quizá la suerte no esté conmigo Quizá me he acostumbrado a perder Pero hay algo en que nunca me ha perdido Siempre fui como quise ser Quizá la suerte no esté conmigo Quizá me he acostumbrado a perder Pero hay algo en que nunca me ha perdido Pero hay algo en que nunca me ha perdido Siempre fui como quise ser Quizá la suerte no esté conmigo Quizá la suerte no esté conmigo Quizá la suerte no esté conmigo Quizá me he acostumbrado a perder, pero hay algo en que nunca me han vendido. Siempre fui como quise ser, quizá la suerte no esté conmigo, quizá me he acostumbrado a perder. Hay algo en que nunca me han vendido.